La venta de la droga se hacía en el balneario La Paloma y en la ciudad de Rocha Enviaban la droga vía encomienda a través de los servicios de transporte departamental de pasajeros En el operativo hay 10 personas detenidas vinculadas con la venta de cocaína La comercialización se hacía en una casa de La Paloma También se vendía droga en una vivienda de Rocha Hay hombres y mujeres detenidos que declaran ante la justicia El trabajo está a cargo de la seccional 11 La Paloma y la dirección de investigaciones Varios consumidores de drogas de La Paloma y Rocha también están declarando